Y uno cuando es un afortunado tiene el placer de trabajar, creo yo, con una de las mejores personas que vio el universo. Y yo digo mejores personas que vio el universo, ¿vos qué decís? Carlos Sturz. Yo diría Carlos Sturz. Carlos Sturz. Sí, yo también diría Carlos Sturz. Preguntame a mí también. Yo diría Carlos Sturz. Preguntan a mí. ¿Tenés segundo nombre? Carlos Sturz. Sí, pero no te lo voy a decir. ¿Cuál es tu segundo nombre? No te das. Nah, Andrés te llamás. Carlos Andrés. Nah, encontraron los dos más comunes y me los pusieron. Carlos Alberto. Carlos Carlos. Como a chaval. Carlos Ricardo. Qué raro queda, qué raro queda Carlos. Ah, este forro. Carlos Ricardo. Carlos Sturz. Carlos, ¿por qué no te pusieron Ricardo? Ricardo Carlos. Y ahorraban. Hola, Ricardo Sturz. Carlos Sturz se llama. Carlos Sturz se llama. ¿Ricardo por quién? ¿Ricardo? Carlos Sturz. ¿Carlito? Ricardo no sabemos. La verdad que no tenemos ni idea. Pero sé que, como no me esperaban, el nombre, el primero, Carlos, me lo pusieron por el médico. Imaginate. Ni siquiera homenajearon a un pariente. El médico que me sacó a Carlos Burdes, ahí en Zapala, que hay un monumento en una plaza. No me digas. Se ve que trajo. Sí, sí. No, no, pero salió todo bien. Nací. No me llevó la perrera. O sea, salió mi mamá corriendo a decir. ¡Eh, se lleva la leña! No. ¿Qué nos trajo hoy Carlos Ricardo Sturz? Damián, ¿vos tenés segundo nombre? Sí, pero no te lo voy a decir. ¡Ay, decido! ¡Qué tipo de lindo que sos! ¿Carlos Ricardo? ¿O qué? Pero decí tu segundo nombre. Gerardo, ¿no? ¿Te llamás, Damián? Damián Gerardo. Tengo nombre de telenovela. Damián Gerardo. Solo se pronuncia... Damián Gerardo. El Aldo. Latino. Damián Gerardo. Damián Gerardo. Damián Gerardo. Damián Gerardo. Caldoli Caldo. Damián Gerardo. Damián Gerardo. ¿Qué nos trajo Carlos Ricardo? Y Leonardo tiene otro nombre. Leonardo Javier. Leonardo Javier. Leonardo Javier. Qué bueno que se terminó esta historia de poner dos nombres, ¿no? También. Yo ya al mío le puse uno solo. Perdón, flaco, que te interrumpa. ¿Qué carajo trajiste, hermano? Claro. ¿Estamos con esto? Pero no me presentaste como que era lo más, boludo. Sí, no, pero ya fue. Bueno, muy bien. Bueno, hoy traje una cosa que es maravillosa. Que es, ustedes ya vieron que hay un parador en la costa para machos no deconstruidos. Marco Gida. Marco Gida. Bueno, Marco Gida va por temporada. Porque está la temporada de invierno que abre. Está la temporada de otoño que abre. Y ahora, no, la primavera. La primavera. Mañana inauguran la temporada 2024, primavera 2024, en el balneario del macho no deconstruido llamado Marco Gida. Y vamos a escuchar porque hay algunas novedades muy interesantes y tenemos una plaquita de propaganda que están tirando los banners en la costa. Escuchémoslo. Si sos de esos tipos que llevan la cuenta exacta de a cuántas minas le entraron en su vida, este es el parador para vos. Marco Gida. La única playa para machos no deconstruidos de la costa. Y este sábado inauguramos Marco Gida, primavera 2024. El balneario que le pone el paquete a la mujer objeto. Marco Gida. Primavera 2024. Actividades durante todo el día y toda la noche. Performance de mina sobre banana inflable. Golf, haríes hoyo. Nosotros ponemos los cadis, vos pon el palo. Y no te pierdas las máquinas de las minuches. Veinte minitas como peluches amontonadas en un cubo de vidrio y las que enganchaste las llevás. Y en exclusiva, el gran premio Colapinto. Ponemos a correr un montón de minitas y a las que le gana, le pintamos el culo. Yo quiero ese culo. Yo quiero ese culo. En mi cama tenerlo hacerte rebotar. Que prendamos la mejor monta ya. Yo sé que nadie se lo va a hacer como lo hago yo. Escuchá, escuchá. ¿Cómo hacer feliz a una mujer un sábado? No sé, ¿cómo? Y contándole un chiste el miércoles. ¡No! Estoy ansioso de veras de llegar pronto a su casa. Para sacarme la verga y que me dé unas mamadas. Marco Gida. Primavera 2024. Con la elección de Miss Irene Alemar. Mitá mujer, mitad pescado. Y como broche de oro, inauguramos un busto de verga a linche en la entrada con la frase ¡Cállate, guandate! Marco Gida. Primavera 2024. Premio Alberto Pito Duro al mejor parador. ¡Bravo, me encantó, Carlos! El premio, el premio que ganó es importante. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, de sí. Me lo repetí porque me encantó. ¿Cómo no? Te lo repito. ¡Me encantó, Carlos! ¿Te lo repito yo o querés escucharlo? No, de vuelta. Si sos de esos tipos que llevan la cuenta exacta de a cuántas minas le entraron en su vida, este es el parador para vos. Marco Gida. La única playa para machos no deconstruidos de la costa. Y este sábado inauguramos Marco Gida Primavera 2024. El balneario que le pone el paquete a la mujer objeto. Marco Gida. Primavera 2024. Actividades durante todo el día y toda la noche. Performance de mina sobre banana inflable. Golf, ¿Arie es hoyo? Nosotros ponemos los cadis, vos pon el palo. Y no te pierdas las máquinas de las minuches. Veinte minitas como peluches amontonadas en un cubo de vidrio. Y la que enganchás, te la llevás. Y en exclusiva, el gran premio Colapinto. Ponemos a correr un montón de minitas. Y a la que le gana, le pintamos el culo. Yo quiero ese culo. Yo quiero ese culo. En mi cama tenerlo hacerte rebotar. Que prendamos la mejor montaña. Yo sé que nadie se lo va a hacer como lo hago yo. Escuchá, escuchá. ¿Cómo hacer feliz a una mujer un sábado? No sé, ¿cómo? Y contándole un chiste el miércoles. Estoy ansioso de veras De llegar pronto a tu casa Para sacarme la verga Y que me dé unas mamadas Marco Gida Primavera 2024 Con la elección de mi sirena de mar Mitá mujer, mitad pescado Y como broche de oro Inauguramos un busto de verga a linche en la entrada Con la frase ¡Cállate, guandate! Marco Gida Primavera 2024 Premio Alberto Pito Duro Al mejor parador